Kiko Hernández ha sorprendido al resto de colaboradores de Sálvame al hablar sobre su vida privada, algo que no suele hacer. En esta ocasión, su condición sexual ha sido el tema a tratar y sus explicaciones han dejado sin palabras al resto de compañeros del programa de Telecinco. El programa estaba debatiendo la actualidad sobre Antonio David y es entonces cuando Kiko Hernández ha comentado esta cuestión personal. Soy asexual, ha afirmado. La reacción del resto de tertulianos y de la presentadora, Carlota Corretera. Esta no ha dudado en indagar más sobre la cuestión. Kiko, ¿esto lo tienes diagnosticado? Ha reflexionado la periodista. Entonces, Hernández ha dado algunos detalles más sobre el tema, si no tienes sexo, eres asexual, esta justificación ha sido encajada como poco científica por los colaboradores. De hecho, alguien asexual es que no siente ningún tipo de atracción física hacia ningún sexo. En cualquier caso, Kiko Hernández se ha mostrado convencido de su condición, soy asexual total. ¿Qué surge? Pues perfecto, pero que no hay ningún complejo ni nada. Aclarado queda. ¿Qué surge? Pues perfecto, pero que no hay ningún tipo de atracción física.